Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te la voy a agarrar En el patio de Tia Juana, se sale una calenta En el patio de Tia Juana, se sale una calenta Uy uy uy, que iguana tan fea, miren como se menea Uy uy uy, que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy uy uy, que se sube al palo, uy uy uy, que ya se subió Uy uy uy, que busca su cueva, uy uy uy, que ya la encontró Uy uy uy, que se mete en ella, uy uy uy, que ya se metió Uy uy uy, que la pantalla, la super fórmula musical Bueno, bueno Cuando la iguanita quiere, que el iguana no vaya a misa Cuando la iguanita quiere, que el iguana no vaya a misa Se levanta muy temprano, a plancharle su camisa Se levanta muy temprano, a plancharle su camisa Uy uy uy, que iguana tan fea, miren como se menea Uy uy uy, que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy uy uy, que se sube al palo, uy uy uy, que ya se subió Uy uy uy, que busca su cueva, uy uy uy, que ya la encontró Uy uy uy, que se mete en ella, uy uy uy, que ya se metió Uy 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 uy, que ya se mete en ella, uy uy, que ya se metió Uy uy que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete de ella, uy 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 que ya se metió